que ya sabe, ahí está la invitación. Y vámonos directamente hasta Guanajuato. De manera oficial quedó instalada la Junta Cívica y Patriótica Municipal 2017, misma que se encargará de organizar y presentar en Uruapa las actividades conmemorativas del 207 aniversario de la Independencia de México. El alcalde Víctor Manuel Manríquez, recién electo presidente honorario de la cita de la Junta, manifestó su plena confianza en que superará lo realizado al año anterior. Durante el acto celebrado en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, el alcalde recibió la antorcha del Fuego Simbólico de la Independencia, que será llevada a pie hasta Uruapa desde un recorrido de más de 270 kilómetros. El Fuego de la Independencia arderá todo el mes patrio en el bebetero de insalado en la Casa de la Cultura de Uruapa, como ya es tradición desde hace 12 años. Pero vamos con estas imágenes. Hace ya cinco años participando de manera directa en estos eventos, llevando la presidencia ejecutiva de esta Junta Cívica Patriótica, donde están ciudadanas y ciudadanos sin cargo, pero con mucho patriotismo, con muchas ganas de servirle a todas y a todos los ciudadanos. Por eso lo que es agradecerle que haya aceptado otra vez estar con nosotros, porque siempre lo hacen con un interés, que el único interés que lo hacen es llevarle bienestar a todas y a todos los fluapenses. Es necesario este tipo de actividades cívicas, este tipo de actividades patrióticas, donde el orgullo de ser mexicano salga de todas y de todos, y ese esfuerzo que ustedes hacen en llevar a este Fuego kilómetros y kilómetros hasta llegar hasta nuestro bello municipio para que sirva como una subsede de esta línea de granaditas de este museo y que lo puedan llevar las niñas y los niños, porque me ha tocado ver cómo niñas y niños de otros municipios van por este Fuego de la Independencia para llevarlos a los diferentes municipios.